Bueno, en estos momentos estamos entregando un balance de la situación que generó la primera temporada de lluvias en el territorio colombiano. Esta es una temporada que, calculada en los últimos 10 años, es la que ha generado menos impacto en el número de afectados, el número de familias, lo que quiere decir que por ese camino está funcionando el tema de la prevención, el tema del alistamiento y demás. En este momento registramos 215 eventos, lo que ha ocurrido esta temporada, donde el número más grande fue el de los vendavales, siguieron inundaciones, deslizamientos, crecientes, y hay que recordar que en esto hubo una avenida torrencial, lo que ocurrió en el departamento de Antioquia, en Salgar. Doctor, ¿en qué zonas del país se pueden presentar vendavales? En el eje cafetero hemos registrado vendavales, especialmente en Risaralda, en el mismo Quindío, hasta la misma capital, se han presentado situaciones, y lo que tiene que ver hacia la parte de lo que tiene que ver con el Cauca, y en tema general en el suroccidente de Colombia. Los vendavales, por los cambios abruptos de las temporadas, generan a veces la situación que traen afectaciones en infraestructura, pero ponen en riesgo la vida de las personas. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que se encuentran en una zona de alto riesgo? Nosotros le decimos a la comunidad que la mejor manera es de autoprotegerse, y la autoprotección es la no exposición. La no exposición es no estar en zonas de deslizamiento, no estar en zonas inundables, es no exponerse cuando los organismos de socorro, las entidades le dicen que hagan evacuación. Quedarse en un sitio que se pide evacuación es exponerse. El otro tema fundamental es avisar oportunamente de cualquier situación que se dé para que se pueda reaccionar a través de nuestros organismos. La comunidad tiene una capacidad de autoevaluarse, y sobre esa autoevaluación es buscar cómo estar en zonas protegidas, siempre en zonas seguras, pensar en estar en zonas seguras y no exponerse. La no exposición es acatar las recomendaciones que estamos dando desde el punto de vista predictivo. Doctor, gracias por estar en Cali Vietes. Bueno, con mucho gusto. Bueno, esa es toda la información que se registra desde el occidente de Bogotá. Sigan ustedes con más. Fernanda Torres, Cable Noticias, Estalan.